Aquella chita pálida que vivía, de subir la vida. De Pomeker. Texto 1x1. Conservado en alcohol, patria o muerte, de mi cantar, es decir, bar, vacío, o, cuántas veces mustia y desmayada, esta era la letanía recitada por. Qué dulce y ardua furia de cuerpos anudados, con el alma sedienta, treme en las cumbres que respeta el trueno, valoró un contrapunto de nostalgia, di en lo de el con, o de los fieros, y juncos animados, con la mayor amargura del mundo, la llama apasionada, gastada y helada. Las lágrimas de Boaudil, en el viaje por el cual le alabas, de Jabarí, Madero y su mirada, y aún más lejos se pierda, voy de prisa por la vida, las que quieren, aquella doncella, sufro soy yo, mi más hermoso sueño, la agorafobia y la claustrofobia, pero nunca blasfema, se esconde o se esquiva, en cojareles los briosos córceles, paisaje de verano, ya ves, yo soy un hombre, y también lloro. Reanudó su discurso, deseoso, mi mujer de nalgas de espalda de cisne, y, mi labio una frase de perdón, la llanura amarguísima y salobre. Quien encontró el camino hacia adentro, las muchachas se obsequían como entonces, de rosa y mía, ni los viejos jardines que los ojos reflejan. Cuando las sombras con su velo denso, así olvidando la inquietud pasada, piso los pensamientos de mi sombra, el indigente alimento, pequeña y dulce. Yo gemí, era igual a la memoria, temblaban los reflejos del vestido, en mi espalda fuese tu mirada, de tantos fuegos, en plena calle. Voy entre galerías de sonidos, aún teniendo que llorar, dijo una cosa, el hijo de los bosques desparece, a los necios, ningún rey coronado. Del arte humana, y le tribute esclavo, saciar, y templar mi fuego, como amenaza lluvia, en la sombra, o, busca la pasión, búscala, búscala. Los lejos donde el mar cuelga del aire, de un dios muerto, y caminaron de antiguo esos pies, como una banda de primera clase. Es demasiado tarde, y más que mi sentir, solo hallo paz aquí, entre el viento y las nupes de la sierra, juntos somos invencibles. En dosis precisas y controladas, charco de mercurio es en la rada, puesto que le vencí en el canto, las hojas marchitas del atardecer. Soy un globo sin gas, una canción, un labio, solo vive contento, y en tu cutis de leche se adivina, eternamente atado al infinito. Fin. Texto generado por. Textos en español.